¿Cuál es cuando empezamos, eh? Yo estoy listo, en realidad cuando vos quieras se puede empezar Bueno, estamos en Feria Total, en la casa de Juan Donde hay de todo Yo he encontrado un maravilloso... ¡No! ¡De los Ramones! ¡Esa es la que vos querías! ¡Ah, me gusta con rojo! El cliente que encuentra lo propio del dueño Ya que estamos con Ale Solamente... Solamente en Feria Total ¡Ey! Esta que es bicolor, que se lleva mucho El bicolor este año se lleva mucho Manga corta, bicolor con botones Se lleva muchísimo ¿Y dónde conseguís todo esto? Todo esto se consigue en la Feria Total ¡Qué grande! ¡La Feria Total! Acá, Jonathan, el cliente que encuentra lo propio Que el dueño no encuentra Comentemos ya quién es el perro El... Un perro, muy marito, bien Una... ¡En Feria Total!